Y mataron a un pasajero. Estamos trabajando en el lugar, en vivo, con Guillermo Murphy. Guillermo, ¿cómo estás? Hola, Cata. Buen día. Hola, Facu. Exactamente. Mirá, calle Los Laureles y El Sorsal. Aquí en Florencio Varela. Esta es la zona de Gobernador Costa. Pegado al partido de Almirante Brown. Es el límite. Aquí está la vía del ferrocarril Roca, muy cerca de la estación de Claypole. Estamos más cerca de Almirante Brown que del centro de Florencio Varela. En esta esquina para el micro 383, que va de Claypole a Florencio Varela. A las 6 de la mañana sube dos personas, dos delincuentes, un hombre y una mujer. Aquí, en esta parada de acá, de esta esquina, suben al colectivo y a los 10 metros, ¿qué hacen? Sacan un arma y empiezan a robar a los pasajeros. Un pasajero de ellos, un trabajador, un hombre de 50 años que venía de trabajar, estamos hablando de un domingo a las 6 de la mañana. El hombre era sereno. Se resiste. Hay un forcejeo y el delincuente le dispara. Dos disparos, uno en el abdomen, uno en la pierna. Mirá cómo será, Cata Facu, la desesperación, que el propio colectivero lleva a esta persona a una unidad de pronta atención de aquí cercana, la número 11. La llevan ahí, primeros auxilios se le hace, es derivado al hospital Mi Pueblo de Florencio Varela, y lamentablemente tenemos que hablar de una muerte. El pasajero murió por estos disparos de estos dos delincuentes. Reiteramos, un hombre y una mujer, que luego de dispararle, no le roban nada. ¿Sabés lo que hacen? Se bajan del colectivo y salen corriendo por aquí, por estas calles. Está muy cerca la vía, fíjate, ahí está la vía del ferrocarril Roca, que va de Florencio Varela a Plaza Constitución. Y bueno, están prófugos, se está investigando, pero tenemos que hablar de un trabajador de 50 años que fallece por resistirse a un robo arriba de un colectivo. Terrible. Guillermo, tenés prioridad si hay novedades, si encuentran y detienen a estos asesinos. Gracias. Gracias.